El que tanto me quiere ha conocido que ha de brindarme El primer coro del alma, cosa que no hace ningún cobarde Los forasteros de este año son todos nuevos en las capeas Y cuando les gira el coro, se van corriendo a las calenteras El primer coro del alma, cosa que no hace ningún bote El primer coro del alma, cosa que no hace ningún sitio El primer coro del alma, cosa que no hace ningún hospital ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!